Al reconocer que uno de los reclamos más sentidos de la población es el tema del empleo, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que en breve se realizará un magno evento en el que se ofrecerán oportunidades laborales. El funcionario recordó que la capital ya tiene su Feria del Empleo, sin embargo, aseguró que ahora su administración y los 16 jefes delegacionales trabajan en un proyecto que además de atender a los jóvenes, a los emprendedores, jefas de familia y adultos mayores, entre otros, también habrá sorpresas. Los vamos a llamar en esta ocasión no a un concierto, tampoco a una reunión para solamente divertirnos. Los vamos a convocar todos los jefes delegacionales, las jefas delegacionales y el gobierno para que encuentren empleo, oportunidades de empleo. En breve lo vamos a hacer, lo estamos ya trabajando, porque sabemos que eso es lo que ustedes nos pidieron. Y como yo dije, decidamos juntos y ustedes decidieron que el empleo es una de las cosas fundamentales. No vamos a dejar de trabajar en eso. Vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias para poder estar con ustedes ofreciendo oportunidades. Luego de hacer entrega de apoyos en especie del subprograma Fomento al Autoempleo, en la delegación venustiano Carranza, Mancera Espinosa consideró que en 30 días dará el anuncio de este magnoevento. Antes, en el foro 2 del Centro Cultural Carranza, Miguel Ángel Mancera agradeció la presencia del licenciado Víctor Manuel Torres Moreno en representación del Secretario Federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Yo quiero hacer un reconocimiento también al gobierno federal que aporta y que participa y que cree en esta dinámica que es una dinámica de la sociedad, de la Ciudad de México. Aquí está transparente cómo se da el apoyo, es clarito, cómo se entrega el apoyo a quienes se les entrega sin distingos y sin preferencias. Lo que se requieren son proyectos. Con imágenes de Víctor Hugo López, Araceli Rivera, Notimex.